Hoy utilizamos este escenario del Congreso Nacional de ACOPI para solicitarle al Banco de la República que comience a revisar y disminuir la tasa de interés, porque es bien cierto que la inflación ha ido cediendo lentamente, pero la tasa de interés no ha tenido ninguna disminución y nos afecta grandemente al segmento que representamos. Estamos acudiendo a un crédito demasiado costoso, a menor tamaño, la tasa de interés que nos ofrecen a nosotros los bancos es muy grande. Nosotros estamos manejando una tasa de interés que está entre un 29 y un 34%.